¡Uh! ¡Eso! ¿Tú sabes que sirvió? Si tú lo dices, si tú lo dices ¿Tú sabes que sirvió? Oye como dice, oye como va ¿Que tú como tú mi camarón ¿Te gusta que te jalen por los moños? ¿Que tú como tú mi camarón ¿Te gusta que te jalen por los moños? Que yo cuando como camarón Me gusta que me jalen por los moños Que yo cuando como camarón Me gusta que me jalen por los moños ¿Qué te voy a llevar a bailar? Solo que tú quieres te lo voy a dar ¿Qué te voy a llevar a cenar? Solo que tú quieres te lo voy a dar Es que te voy a llevar a cenar Y todo lo que tú quieres te lo voy a comprar Pide, pide un pulpito Pide un pecaíto Un camaroncito ¡Ay no, yo no puedo! Pide, pide un pulpito Pide un pecaíto Un camaroncito ¡Ay no, yo no puedo! ¿Que tú como tú mi camarón ¿Te gusta que te jalen por los moños? ¿Que tú como tú mi camarón ¿Te gusta que te jalen por los moños? Que yo cuando como camarón Me gusta que me jalen por los moños ¡Ay no! Que yo cuando como camarón Me gusta que me jalen por los moños ¡Ay no! ¡Ay no! Si tú lo dices Tú sabes que es Silvio ¡Sú, tú, tú, tú! ¡Uh! Si tú lo dices Te pongo tu amor Chiliki, oye como dice Oye como va Que tú cuando tú mi camarón Te gusta que te jalen por los moños ¡Ah! Si tú como tú mi camarón ¿Te gusta que te jalen por los moños? ¡Ah! 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 Papito 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 Eso Tú sabes que es Silvio López Ya me va Eso Tú sabes que es Silvio López Si tú lo dices Si tú lo dices Pero qué es un duque Oye Tú cuando tome camarón Te gusta que te jale con los moños Es que tú cuando tome camarón Te gusta que te jale con los moños Que yo cuando tome camarón Me gusta que me jale con los moños Que yo cuando tome camarón Me gusta que me jale con los moños Ahí viene Pirulo 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 Papi tú no me quesas la grito 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 Y dame mamá, mamá, mamá Eso, tú sabes que sirvió Tú lo dices, eso Me gusta mi orquesta Si tú lo dices Tú sabes que sirvió Ok, me dijeron que me toque otro tema Atención, Ericko, Lorenzo Yo quiero que ustedes me ayuden con eso Porque miren lo que pasa La estufa es un tema que donde quiera que lo hacemos La gente se vuelve loca Yo quiero hacer el estreno oficial Aquí Mujeres Ustedes prenden la estufa en su casa Tú la prendes ¿Quién prende la estufa? ¿Tú o otra gente? ¿Y tú también la prendes? Claro Jari, ¿tú prendes tu estufa? Claro Jari, la prendes Déjame, ¿y tú la prendes la estufa en tu casa O la prende otra gente? Me la prende, me la prende ¿Te la prenden? Ay, ay, ya se la prenden ¿Y a ti? Yo la prendo Tú la prendes, me gusta eso En extremo, aquí de extremo a extremo La estufa Con tres One, two, three ¡Nemoguina! Nuevecito, en extremo a extremo La estufa prendía ¡Viene! ¡Viene! Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar ¡Wanda! Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Eso a mí me emociona ¡Violeta! Eso a ti te siente Eso a mí me emociona Eso a ti te siente A ti te enciende A ti te enciende A ti te enciende Tú sabes que sirvió ¡Eh! 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 Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Eso a mí me emociona Y eso a ti te prende Eso a mí me emociona Eso es tu manto A mí me enciende A mí me enciende A mí me enciende Tú sabes que sirvió ¡Vámonos! Mariel, el chorito Prende la estufa Prende la estufa Prende la estufa Prende la estufa Que eso a mí me gusta Prende la estufa Prende la estufa Que eso a mí me gusta Prende la estufa Prende la que prende la Prende la estufa Que eso a mí me gusta Prende la que prende la Prende la estufa Otra vez Voy a prender la estufa, te voy a cocinar Algo que a ti te gusta, te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta, que te la den caliente Eso a mí me emociona, eso a ti te enciende Eso a mí me emociona, eso a ti te enciende A mí me enciende A ti te enciende A ti te enciende Tú sabes que sirve o qué Me gusta mi orquesta Nuevecito, la estufa prendía Nuevecito Mi loca chivo, fría y el lobby Viene mujer, dice Nenoguira Sabroso Moreta Y la cista allá en Nueva York Que todo está sabroso Me gusta mi orquesta La estufa prendía Mujeres, oigan como el coro, acérquese un chingo Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Voy a prender la estufa Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Eso a mí me emociona Y eso a ti te enciende Eso a mí me emociona Y eso a... Páralo ahí, páralo ahí Gracias, gracias Lo que...